Bien, precisamente para abordar temas de coyuntura política, hemos invitado al abogado Ramiro García, quien ya se encuentra con nosotros en esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, abogado, bienvenido. Sí, perfectamente. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Igualmente para usted. Abogado, con su experiencia en materia legal y también con tantas situaciones y tantas entrevistas y críticas que hemos escuchado de tantos expertos a nivel político, principalmente en materia legal y constitucional, ¿Qué implica para nuestro país que se haya declarado un conflicto armado interno para luchar contra la violencia organizada? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es si lo que se está haciendo, es decir, esta cacería de los miembros de las bandas armadas, ¿se lo pudo hacer o no sin la declaratoria de conflicto armado interno? Desde mi punto de vista, la respuesta es si se lo pudo hacer sin necesidad de declarar una guerra interna. Por otro lado, ayer hemos visto otro efecto de esta guerra interna declarada unilateralmente por parte del Estado ecuatoriano, y es el incremento de tributos en contravía de todo lo que el presidente Novoa había señalado en su campaña. Es decir, hasta dónde este supuesto conflicto armado interno era necesario, era proporcional, y hasta dónde se lo puede utilizar además como argumento, como justificación de una subida de tributos. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar conflicto armado interno? ¿Y cuánto tiempo va a durar esta subida de tributos? Porque, claro, un conflicto armado no dura dos semanas, dura mucho más. Y, claro, esta movilización permanente de tropas puede generar ciertos gastos, pero la pregunta es ¿por cuánto tiempo? ¿Cuál es la temporalidad que se va a fijar para impuestos como, por ejemplo, el IVA al 15%? Abogado García, ahora, dentro de esta resolución, dentro de este decreto nacional, se ha nombrado varias veces estado de guerra, pero internamente en la Constitución del Ecuador, ¿esto existe realmente, esta figura política existe en la Constitución ecuatoriana? A ver, esto existe en el derecho internacional. Cuando dos países se enfrentan, o cuando un país se enfrenta a fuerzas irregulares internas, se puede declarar el conflicto armado interno, que es lo que ha hecho el Ecuador, insisto, unilateralmente, y ha declarado la guerra, y ha reconocido el estatus de combatientes y de beligerantes a 22 organizaciones delictivas. Yo, la verdad, tengo no solamente mis temores, sino muchas dudas sobre la necesidad de haber tomado esta medida. Vemos que lo que se está haciendo básicamente son operativos policiales con la asistencia de las Cuerzas Armadas dirigido a detener a miembros de estas bandas de crimen organizado. No, pero insisto, esto se lo pudo haber hecho sin necesidad de declarar un conflicto armado interno. La finalidad de la guerra es la destrucción del enemigo en conflicto. Lo que estamos viendo son detenciones masivas, 300, 400 personas por día. Y, claro, al final hemos declarado una guerra interna para justificar mega operativos policiales. Esto no tiene mucho que... Abogado. Desde mi punto de vista no tiene mucha justificación. Ahora, esta figura o esta identificación como actores no estatales beligerantes, ¿qué significa esto en materia política? ¿Qué significa políticamente? Claro, significa darles el estatus de beligerantes contra el Estado. Desde mi punto de vista, inclusive por eso resulta inadecuado, porque estamos hablando de delincuencia común, estamos hablando de delincuencia del servicio al narcotráfico. No estamos hablando de grupos de ejércitos irregulares como podrían ser las FARC o el ELD en Colombia, o como en su momento fue los Tupac Amargo en Perú. No, estamos hablando de bandas delictivas, pandillas conformadas fundamentalmente por adolescentes marginales que han encontrado en el delito, en el crimen organizado, pues la forma de subsistencia, por decirlo así. Así que creo que más que reconocer el estatus de beligerantes, el crimen organizado se le tiene que atacar con inversión social. La pregunta es, ¿dónde vamos a poner a esos muchachos que están en la cárcel? Si sabemos perfectamente que nuestras cárceles no rehabilitan. Sabemos más bien que se constituyen centros de perfeccionamiento del delito. Chicos que entran por robo de celular y la siguiente vez ya entran por narcotráfico o por sicariato. Entonces, ¿qué es lo que estamos...? Me parece que no hay un plan a futuro. Me parece que el famoso plan Fénix nunca existió. No constituye más que otra, una vez más, la reedición de la vieja receta de sacarla a las Fuerzas Armadas para que cumplan tareas de policía y poco más. O sea, no hay un plan estructurado de contención del delito y de reinserción, porque además tenemos que reinsertar, es decir, no podemos tener eternamente a esta gente presa. Porque además muchos van presos en este momento sin que se les haya encontrado actividad delitiva alguna que no sea la pertenencia a los grupos irregulares. Abogado, para tenerlo claro, entonces con su explicación, ¿significa que de estas personas que fueron retenidas o están apresadas por el atentado a TV deberían ser juzgadas de otra forma, incluso también acogiéndose al derecho internacional con ese estatus de actores no beligerantes? Mire, yo creo que en este punto una de las cosas que se dio cuenta ayer el presidente, porque lo llamaba eso, a que ahora le exigen que active los protocolos de Ginebra. Es que la guerra también ahora está regulada, es decir, tampoco en la guerra vale todo. Y uno de los aspectos que se tiene que tomar en cuenta, ya que se ha declarado esta guerra interna, son los cuatro protocolos de Ginebra, más de segundo protocolo adicional que sobre todo protege a población civil. El problema es que en este caso se está dando estatus de ejército irregular a bandas delictivas, a bandidas, que no son más que eso, son bandas delictivas. Entonces, yo creo que inclusive estratégicamente es un error darles ese estatus. ¿Cómo tienen que ser procesados los dos menores de edad que estuvieron dentro del atentado para los periodistas de TV? Bueno, tienen que ser procesados por los menores como menores de edad, obviamente, porque en nuestro ordenamiento jurídico hacemos una clara diferenciación entre la responsabilidad del menor y la responsabilidad penal del adulto. Así que los menores como menores, y todos por el delito que cometieron, que básicamente invasión a propiedad privada, amedrentamiento con armas de fuego y explosivos, ni poco más. Abogado, para finalizar la entrevista, las Fuerzas Armadas tienen la potestad de enfrentar directamente cualquier amenaza según este decreto ejecutivo, el 111, pero esto no significa que ellos pueden salir a disparar hacia mansalva a todos por enfrentar, en este caso, a estos 22 o estas 22 organizaciones delictivas en el país. Bueno, se supone que la declaratoria de guerra va dirigida hacia la destrucción del enemigo en conflicto. Sin embargo, lo que estamos viendo son operativos policiales de detención de personas. Eso es lo que está hablando. Es decir, nada fuera de lo que ya hemos visto anteriormente, ahora obviamente mucho más intenso, mucho más intensidad, pero básicamente operativos policiales. No vemos una acción de guerra como tal. En la guerra no se detienen personas. En la guerra se elimina. Acá lo que estamos viendo son operativos policiales que nos están dando como resultados cientos de apreciados todos los días. Abogado, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted por la invitación. Un saludo para todos los oyentes nuevamente. Bien, este fue el diálogo junto al abogado Ramiro García, quien es abogado penalista, hablando sobre la coyuntura política tras este decreto ejecutivo 111.